El título del torneo municipal de fútbol categoría libre, la Tebaida, fue para el equipo de Monterrey, que luego de empatar en los 90 minutos reglamentarios a un gol, con su similar de Real Amigos, ganó en la definición desde el punto penal. Bueno, muchas gracias a ustedes por este momento, por este espacio que me dan, y gracias a Dios aquí al equipo de los muchachos que entregaron todo hoy, y bueno, gracias a Dios se dio el triunfo, muy bueno. ¿Estos muchachos sacaron toda su casta y lograron empatar? Siempre, siempre, desde que ellos juegan, desde sus primeros partidos siempre sacan la casta, están siempre activos, guerreros, son unos valientes, es un buen, gran equipo. ¿A quién le dedican este triunfo? Este triunfo no, a la Tebaida Quindío, porque es que son muchachos de acá, de la Tebaida, ya, a la Tebaida Quindío. A ustedes, a los medios, muchas gracias por esta oportunidad. El equipo Real Amigos se fue adelante en el marcador, promediando el primer tiempo, gracias a un gol de cabeza, pero a escasos minutos del final del partido, el equipo de Monterrey alcanzó el empate con gol de Carlos Jiménez. Sí, muchas gracias, pues a pesar de todo el partido estuvo difícil, buscamos opciones, no se nos daba ni al primero ni al segundo, pero gracias a Dios al último minuto se nos da las opciones, sacamos el gol, y el partido adelante, y no, muchas gracias al grupo, a la gente de Monterrey, que nos acompañó todo el tiempo, y primero que todo también, gracias a Dios, que nos acompañó en todo momento. En la definición de tiros desde el punto penal, el portero de Monterrey, Cristian Vinasco, se convirtió en la figura al atajar dos penales. Bueno, muchas gracias, no, pues la verdad fue un partido muy intenso, en un momento pensamos que estábamos perdidos, pero pues gracias a Dios, el joven Beto que estaba cumpliendo años, hizo el gol al último minuto, y pues gracias a Dios se pudo lograr el objetivo. ¿Cuántos penaltis atajó? En total, pues en el partido uno, y después dos, creo que en la tanda. Bueno, ¿a quién le dedica este triunfo? No, a mi papá, ya, mi papá, a mi hija, a mi mujer, a mi mamá, mejor dicho, a todo Monterrey, a todos los que nos acompañaron. Felicitaciones. Muchas gracias. De esta manera, la Comisión del Fútbol en el municipio de la Tebaidad culmina uno de los torneos que mayor participación tiene en la localidad quindiana, y desde ya inician las convocatorias para la próxima Copa Navidad.